La W pudo establecer que actualmente al interior del Ejército Nacional se adelanta una investigación por presuntos hechos de corrupción con temas de traslados, audios y chats que están en poder de la W evidencian como una mujer que se hace pasar por funcionaria trata de estafar a varios uniformados que ante la angustia de salir de algunas zonas acceden a pagar. ¿En qué situación tiene familiar o especial que podamos darle soporte acá? No, la verdad, doctora, sí, soporte, soporte no tengo. Mi esposa que está estudiando acá en Bucaramanga, pero el resto, soporte, soporte no tengo, doctora. Dime qué disponibilidad tienes económica. Pues yo no sé, doctora, la verdad, pero doctora, pero sí me colaboras, ¿verdad? Sí, claro, pero él me está preguntando aquí qué disponibilidad tiene porque debemos radicar ya. No nos dan más tiempo y solamente nos quedan ya dos copos. ¿Qué le digo yo? Pues yo, usted sabe que ahorita el viernes nos ponen lo del aumento de sueldo y a mí me llegó como un millón doscientos. No, pues yo los puedo sacar prestados, pero lo que contaría es con un millón doscientos. Porque tenemos que radicar ya, porque ya ahorita antes de, yo creo que por ahí tipo 14 horas ya les están notificando las unidades. Doctora, yo cuento ahorita que me los prestan, que es lo que me llega el viernes para volverlos por ahí con un millón doscientos. No tengo más, doctora, ayúden. ¿Pero tú tienes la disponibilidad inmediata? Sí, sí, pero pues, ¿cómo así inmediata? O sea, para enviarlos, claro, yo hago dos llamaditas y ya, ¿a dónde, a quién tengo que enviar el dinero? Llama, confírmame y me dicen si sí puedes o no para yo enviarte acá el dato, pero apúrate porque no tengo... Bueno, dame un minutico, doctora, llamo a un familiar enseguida, ya enseguida me los ponen por algún lado. Bueno, bueno. Bueno, ya le aviso, doctora. Ante estos hechos graves, se ordenó por parte del Ejército Nacional compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación. Sin embargo, los procesos de ley, dicen desde la institución, gozan de reserva sumarial. Desde el Comando Personal respondieron también a la W que se están implementando mesas de trabajo para el análisis de traslados, respetando y garantizando siempre el respeto por los derechos humanos y los derechos de cada militar. Además, por primera vez desde el COPER, dicen se está haciendo de manera personalizada el análisis de los casos especiales de traslados de cada uno de los militares.